¡Suscríbete! Muy enganchado DJ Mario Cuando digo muy enganchado es que a lo mejor me explotaba la pena ¿Vale? Cada vez que subía un vídeo Y bueno, ya está en directo por aquí ¿Vale, gente? Ya lo estaréis viendo por aquí Por mi... Por mi izquierda, por mi derecha No sé por dónde lo pondré Pero bueno, gente, en este... Ahí estamos En este vídeo, ¿vale? Voy a resumir sobre todo los mejores momentos ¿Vale? Yo lo voy a estar viendo así todo el rato Y los mejores momentos que yo me vaya acordando Pues los pondré por aquí, ¿vale? Así que nada, espero que os encante este vídeo Y la verdad es que espero Que salgan grandes jugadas de estos dos personajes ¡Vamos allá, gente! No olvidéis, como siempre, seguirme por aquí por mi Instagram, ¿vale? Que lo tenéis por aquí Y me podéis por ahí reacciones... O sea, esto ha sido súper random Porque he dicho, ¿por qué no hago No sé cuánto? Y ya, más se lo he leído y he dicho ¡Pah! ¡La hago! Y nada, no olvidéis También suscribirse si os gusta este vídeo Y nada, vamos a darle bien duro ¿Ya ha empezado? ¿What the fuck? Pero no se oye nada ¡Oh! ¡Pero se ha cortado! ¡Hola! ¡No jodas! ¡Ahora! ¡Hola! ¡Hacho, pues me mola un huevo! Porque hay muchísima gente Para lo que yo esperaba, ¿eh? ¡Ah! Más de 100.000 personas Bueno, gente Espero que os encante este vídeo Y nada, ya sabéis Suscribirse a muerte Esto empieza ya Han empezado directo 15 minutos después Por la cara Un pantallazo de 15 minutos Luego, han seguido Y ahora están en el entrenamiento Lo que queda para el partido es Arriba a Españita Vamos Esto que lo han hecho antes Otros grandes jugadores Con el Balón de Oro Aquí en el Bernabéu Esto realmente es histórico Por ahora lo único interesante Y llevamos 44 minutos de directo Es La entrega de la placa De los 10 millones A Grefg A Z Bueno Bueno Empieza el partido, gente A partir de ahora Baja Bani Son los Fanny Moven Por así estilo Porque tragar nuestro partido Es un coñazo Ya habré hecho Un par de cortes Pero bueno Ya se viene todo el partido Así que nada Los mejores momentos Los tenéis aquí Así que nada, chicos Todos darle like Suscribirse Y Se viene el partido, gente Van a ser una de memes De este partido Que es que vamos a flipar Es que DJ Mario Les va a reventar El equipo ese Les va a reventar Rápidamente para Virut Avanza por esa Banda derecha Tira, tira, tira Está buscando opciones ¡Ay! Pues eso, ¿no? El control que se hace En los partidos Pero bueno Yo creo que han pasado Ya suficientes zonas Para que vaya bien Se le ha ido la resaca Yo creo ya a Termo ¡Ojo! ¡Eh! 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 ¡Ojo! ¡Sácalo! ¡Vamos a sacar Martín Rubio! Había fuera de juego Había fuera de juego Lo ha pitado Lo ha impedido ¡El Spursito, tío! ¡No va así! ¡What! ¡Es que la Crazy Crew ¡Ojo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Se ruena! ¡Sario Martín otra vez! No hay nada, yo creo que no hay nada Está aquí en el penalti Pero no hay nada Oye, ¿qué viene? Está jugando a Martín ¿Eh? Se nota que es portero a Axel Que mantica con esa Crazy Crew De adaptores pollo Porque está siendo el mejor del equipo Que le está siendo el mejor El amigo Y juega delantero ahora Está la cosa muy intensa ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Los jugadores con la camiseta blanca Parecen los de Michelin, tío O sea, no sé Te haces así ¡Uuuh! No sé Super hardcore, tío Pero cuántos cambios hay en este partido DJ, DJ, ambulancia Parón arriba Que le va a pegar Martín Rubio Más, es que imaginaros Que es que yo voy ahí Y doy un paso Y digo Venga, hasta luego Nos retiramos, gente Hasta luego Banda derecha jugando a Virus Que es turdo Y juega la banda derecha ¡Ay! 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 ¡Aaah! ¿Lo puede tener Spursito? Se para No declaro el hueco ¿Spursito? ¡Ay, no! ¡La deja pasar! ¡La mamá! ¡Te! ¡Ay, anda! ¡Ya, la m3rga! ¿La dejada, chicos? ¿La dejada? ¿La dejada? ¡Ay, Dios mío! Llevamos nueve minutos De fucking partido Y ha habido el primer cambio En plan Bienvenidos ¿Dónde estamos? Por ahora, gente, que llevamos 11.43 Está la cosa... A ver, se nota una superioridad del equipo de Mario Pero escúchame, como gane el de Grefg A mí se me va la cabeza, eh Pero yo pensaba que iba a haber muchos goles y está la cosa seca, eh Bueno, minuto 13 de partido Spursito se ha roto Mira, 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 mira Está roto, eh Oye, Papi Gaby, cuidado Papi Gaby por la mano de izquierda El balón que puede ser bueno para Tony MC le puede pegar Pero que se va para atrás Pero que vas a hacer para atrás, Dios mío Sale Spurs Que se ha roto Se queda... Se entra Perchita La verdad, pobrecillo, ¿no? Los cambios son ilimitados, ¿vale? Entre cambio y cambio pasan 2 minutos El partido va a durar 1 Pero píllalo Dios, que circulación Vosotros lo estáis viendo También tenéis la misma potencia que yo De ir allí y pegar un reventón ¿La gente que se va para atrás? ¡Muy bien! ¡Gerardo! ¡Dale para adelante, dale para adelante, Jakes! ¡Jakes! ¡Qué buena era esa! ¡Papigabi! ¡Se nota que el Atlético de Madrid ha sido ganado el Cholo! ¡Es la única manera de disparar! ¡Papi Gaby es así! ¡Y tu eres así! ¡Y PUN! ¡La ha reventado! ¡Bueno, pues no había una maldición del comentario, ¿sabes? ¡Ojo en la contra! ¡Pico para uno! ¡Pico para uno! ¡Pico para uno! ¡Pico para uno! ¡Gol! ¡Pico para uno! 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 ¡A la Pérez de Barça! ¡Ya le toca que está a irse cambiando, ¿eh? ¡Claro, la gente estiró un poquito su tiempo en el terreno de juego! como el típico jugador del equipo de Segunda B que le toca en Copa contra el Real Madrid, ¿no? ¡Vamos a hablar el largo! ¡Saca ahora! Juan Fe, la pérmota del Madrid ¡A la Pérez! ¡A la Pérez! ¡A la Pérez! ¡El balón para! ¿Qué le ha pasado? ¡Un imposible remate de Espursito! ¡Espursito! ¡Espursito! ¡Marvin! ¡Madre? ¡Madre mía! Que mira ya no me emociona Porque es que Aunque le dé con el ojo No va a marcar Si Si Estás solo 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 Mira este de aquí Es que este partido Este partido es para decir Bueno Luego la primera parte Luego os meteré un clic De cómo la resumiría Es que igual llevamos Un tiempo ya en el añadido Porque no había parado el marcador No sabía para daros Bueno Os pongo un momaso De cómo resumiría Esta primera parte Y luego continuamos Me mola mucho Que tengan los patrocinadores Pero que por ahora No hayan metido un anuncio En plan Pa Toma anuncios Bueno gente Cinco minutos de descansillo Ya han pasado La primera parte La resumiría En No es resumible Es resumible En el momaso Que os he puesto Y Es que La primera parte Ha sido lamentable Ha sido lo peor Que he visto en mi vida Ha habido unas sacaditas De papi y gaby De unos más Pero poco más Espero en la segunda Una petada ¿Vale? Ya sabéis Tenéis aquí los funny moments ¿Vale? Los buenos momentillos Oye Que gana Es que es una gana De gol Pa Y otro gol Pa Y pa Y pa Y todo el rato Bueno Segunda parte ¿Vale? Ganas Sí Pero de goles O sea Ganas de acción No de esta sí Hola que chulo tío ¡Andre mío! Anda ahí mi compadre Que mandar un melón Al otro área Para evitar Que esa pelota Llegue a más peligro Cuidado ¡Penalti! ¡Penalti, chicos! ¡Ay, penalti! ¡Ay, penalti, chicos! Lo hicimos ¡Sí! ¡Ay, penalti! En vez de tenemos tragado ¡Vaya, penalti! ¡Penalti, chicos! Quiero ver la repetición ¡Penalti, chicos! Como lo falle papi y gaby Todo el mundo A darle like 3, 2, 1 y ¡No, ese es que no puede ser! Tío Lo falle Es que No, se ve que no iba a fallar, tío ¿Es para darle o no es para darle, tú? ¡Para coger de la cabeza! Como Marten en la contra A mí ya se me cae ¡Locura! 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 ¡Pero bueno! Me ha cao fallado Mi tío, tío Todo ya ha saltado Pero bueno Vaya parada De penalti de Darío Que sonreía Como el que sonreía ¿Qué os he dicho? 5 segundos antes Increíble Como falle el penalti Y todo el mundo A darle like Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer A petarlo, chavales Papi Gaby Si hubiera sacado las borras Si hubiera marcado una, tío Eh 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 La vista de esta, compadre Bueno, gente Estamos en el descuento De la segunda parte A ver, ¿cómo os digo? Vaya mierda, ¿no? No ha marcado nadie Pero bueno Había situaciones que la verdad Me dan aquí Esto es Rápidamente delantero de banda Sacando largo Banda izquierda Se la intenta ya Despuosito Esta puede ser una de las últimas Recupera la pelota Dice la vitro que hay Falta Despuosito Esta que ha ganado Y esta que ha ganado YouTube Tiene, tío Primer penal Grefg O sea Grefg tirándole un penalti a Darío Meache Dos generaciones que se cruzan Se viene Se viene Y Ahí está Mario El golpeo Ey, ey, ey Muy buen gol de Mario, tío Guay No viste una puta mierda Pero mira Papi Gaby Por favor, repetición Ya Que la ha hecho Palenca, tú Venga Repetición La ha roto, tío Uff, los dos por el mismo sitio DJ Mario y Robledo, eh Este la caga, eh Si la cagas, la hay Pues no la ha cagado Todo falle, gana lo de Chris Uff Quien marca gana, gente Quien marca, gana Ah, está la cosa tensa al final, eh Entra, ya, si me mola ahora, tío Ay, 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 ay Bien pegado La pegó, la pegó bien Y el gol de Toni que sube Malamente, sí, sí Atención, Dios Santo, la que le acaba de dar delantero, tú Qué golazo, eh Qué golazo Es muy difícil Para Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 este Uy, dios mío Vacío Os he dicho, va a ganar el equipo de Grefg El equipo que menos Ha jugado a fútbol en su vida Es que hay veces que yo digo ¿En qué mundo vivimos? Bueno, este partido que ha ganado el equipo de Grefg Están repartiendo camisetas Y lo típico después del partido Pero bueno, voy a intentar tener este vídeo lo antes posible Con los mejores momentos Espero que lo hayáis disfrutado, gente Espero que os haya encantado este vídeo Si os ha gustado o nada, tenéis las suscripciones aquí debajo Se están echando carreras, es una pasada Os veo por aquí en link de directo Que lo tenéis resubido, o sea, la leche, gente Y nada, eso Que las suscripciones se agradecen muchísimo Seguidme por aquí por Instagram Para cosas que queréis que también reaccionen La verdad es que ha sido una pasada verlo aquí En directo con vosotros Así que nada Espero que eso, que os haya encantado Y que nos vemos en el próximo vídeo Con más y mejor Chao, gente Que no, que era broma Que es que ahora le dan el trofeo Espérense, weiss Van a hablar, pero ahora le dan el trofeo MVP del partido Papi Gaby Lo que menos se espera a todo el mundo MVP del partido Fotarse Papi Gaby arriba Vámonos Os lo juro que desde que vi una recopilación De las hostias que le meto a los mandos No lo paro de seguir a muerte Qué guapo, tío Qué guapo, qué guapo Guay, están pasando el trofeo Por todos los sitios del campo Tío, súper humildes Guay, guay Eso está guapo, tío Bueno, gente Lo que da la vuelta al campo Os explico Todo esto es para una causa benéfica Y la verdad es que me parece increíble Que hayan tenido esta idea entre todos O sea, es increíble Y ha habido como 15.000 o 16.000 entradas Una pasada de dinero para Para los que realmente nos necesitan, gente Así que nada Es realmente por una buena causa Por lo que me gustaría hacer este vídeo Tenéis por aquí abajo Toda la información que encuentre Y si queréis donar ahí Está estupendo, ¿vale? Y nada, gente Muchas gracias por ver el vídeo Y ya creo que nada Que se despiden los jugadores Y se acabó, ¿vale? Así que nada Espero que os haya encantado Las insuscripciones se agradecen Seguidme en Instagram Seguidme en Instagram, ¿vale? Si queréis por aquí abajo Y nada Que nos vemos en un próximo vídeo Con más y mejor Espero que os haya encantado este Chao ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.